y bueno amigos entonces estamos acá en un vídeo más aquí en el proyecto de estamos dejando unos días material para trabajar las últimas bolsas las últimas bolsas que pidió el albañil de pegapuerto ahorita se está trabajando lo que es la parte del baño ahorita les vamos a mostrar aquí ya se puede notar la diferencia del corredor ahí estamos son 11 bolsas que nos trajeron el albañil le había pedido 12 pero lamentablemente acá en Jabalilla no había por las fechas quedó agotado todo vamos a ver si le falta todavía pues se los traeríamos si le haría falta una acá el albañil dice que se va a coordinar bien porque ya solo haría falta este pedazo del corredor si haría falta él dice que la voy a conseguir pero antes tiene que terminar el baño verdad para poder terminar acá ya de que en las bolsas de pegafuertes se gastó 330 11 bolsas de pegafuertes 330 ya vean es lo que se trajo ahorita si entonces vamos a ir enfocar acá al albañil ya vean los chicos que queridos no sé si no había venido a ver nada eso mira muy bonito ya hasta me están dando ganas de hacer otro baño para que quede así bien bonito es que fíjese que la persona que a mi me arreglo lo que es el como le llaman azulejo azulejo ahí va fíjese que me dejó muy grande lo que es la sisa como le llaman si se hace tocar el medio ajá si de verdad y me dejó bien grueso y separado y no me gusta como se ve hay que quitarlo y ponerlo en el baño si por ahora les digo pero ya no me están dando ganas de hacer el baño hacerlo en otro lado ajá si pues ajá porque ya la familia ya es muy grande si y hacer un bañito pequeño pero se va a dinero si usted si no preguntarle a Raúl va a ver 16.000 solo en la hecha de... Pero esta bien, de portada también. El piso y el repello, repello así rústico, 16.000 con todo el material. Sin el cerámico. Sin cerámico y sin el baño, solo el cajón, solo el cajón terminado. Ajá, sin sanitario ni nada, solo el cajón terminado, 16.000. Cuando me dice la Daniela, ¿qué es de qué? Te gasta, eso es... Dinero. Sí. Pero ahorita hay que ahorrar, dice, ya están en proceso porque... Pleno ahorro. Cuesta, pero... Quiere, gana mucho. Sí. Pero lo bueno es que al Amiancito le va quedando una casa bien hecha, la verdad. Muy bonita. Una de las mejores casas que se ha hecho, ¿verdad? Hasta 2024. Hasta 2024. Hasta 2024. Hemos visto una casa con... ¿2004 le iba a decir yo? ¿2004 le iba a decir yo? ¿2004 le iba a decir yo? Sí. Hasta 2024. Es una de las mejores casas que se ha hecho. Ajá. Y acá se puede reflejar el trabajo de Pablo, ¿verdad? No, hombre. Con una barrilita, una trapeadita y esto está, pero reluciente. Pues, fíjate que yo creo que no es de las mejores. Yo siento que todas han sido las mejores, vamos. Pero cada día, vamos. Lleva un poquito más de detalles. Sí, eso te digo, es una de las casas... O sea que a ninguna se le había puesto... Esta es una de las más detalladas. Ajá. Eso vamos, vamos. Pero la de la carne se le puso a su lejo en la isla y así, etcétera. Sí. Es lo que tenemos de que hay otras casas en las que se les ha hecho lo que es el desayunador. Ajá, bien. Donde Milton se trabajó con Morales, se trabajó la isla con porcelanato. Ajá. Ajá. Y por primera vez aquí en los proyectos de casas, pues, el piso cerámico. Sí. Ajá. Entonces, cada vez vamos innovando. Comenzamos con la carne del Milton y ahora también. Entonces, creo que... Eso es lo que yo le doy gracias a Dios también de que en ningún otro proyecto se había hecho. Y en uno de los... Bueno, el primero, que fue el mío. Sí. Fue en donde se compró un terreno. Porque de los años anteriores, pues, solo se construían las casas. Dentro de los terrenos. Dentro de los terrenos de las familias. Ajá. Pero nunca habían hecho de comprar terrenos y de una vez se construyeron las casas a las familias. Ajá. Y, pues, ahí cada vez vamos innovando. Gracias a Dios. Pues, ya se construyeron muchas casas ahí en la Chiquicolonia y, pues, faltan algunas. Y vienen más casas todavía. Esto no... Primero Dios. No termina. Falta una ahí todavía. Todavía, todavía. Primero Dios y los suscriptores que sigan aquí apoyándonos, va para poder apoyar a las familias beneficiadas. Ajá. Y, pues... También somos beneficiados, ¿verdad? Sí, somos parte de los proyectos. Es que todos nos volvemos parte, ¿verdad? Sí. Porque los suscriptores siempre se recuerdan de nosotros también. Por ejemplo, nosotros damos a conocer los casos y ya los suscriptores mandan para las personas. Y siempre se recuerdan de nosotros, ¿verdad? Sí. Porque en todas las ayudas los suscriptores siempre nos dicen, miren, para gasolina, para tu almuerzo, ¿verdad? O la comida. O la comida. O vayan a celebrar algo con tal familia. Sí, la verdad es que los suscriptores nos han ganado mucho cariño, ¿verdad? Y siempre se recuerdan de nosotros, ¿verdad? No solo de uno, sino que de todos. Ajá. Sí, pues ahí gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado, ¿verdad? Desde el primero hasta el último, pues el nombre no lo tenemos en mente. Algunos, pues, los suscriptores ya no están con nosotros también porque yo tengo dos de los suscriptores que hablaban conmigo que ya no están en este mundo. Pero en su momento fueron personas que apoyaron al canal. Sí. Y, pues, ahí a la familia siempre. Ánimo, ¿verdad? Porque sabemos que no es nada fácil. Sí, así es. Sí, así es. Y, pues, por aquí vamos a continuar nosotros haciendo la sombra, ¿verdad? Yo vengo, ¿dónde está el albañil estrella? Por acá está el albañil estrella. Sí. Pero ya vimos en este piso ya así, trapeadito. Pero está limpio. Y espero verlo cada vez que vengamos así limpio. Es brillante. ¿Ya te imaginas cómo se va esto hoy con su pintadita y con sus otras? ¿Lo van a hombre? Sí. Yo lo único que espero, yo lo único que espero de cada proyecto es de que la familia sepa, va a ser a precio de lo que, pues, es el saldado. Sí. Lastimosamente no todos. Bueno, casi nadie. Somos pocos. Casi nadie. Y, pues, a mí me da pesar, mucho pesar eso de ver las casas aquí en mal estado a veces, ¿verdad? Sí, porque la verdad que hay muchos suscriptores que a veces dejan de comerse algo por apoyar a las familias y que las familias no sepan valorar las cosas, ¿verdad? Creo que es un punto de que no todos lo miran. Porque ¿quién no va a venir a regalarte una cierta cantidad de dinero para que levante en tu casa, tengas un mejor techo y no se está valorando a nadie, ¿verdad? Voy a hablar desde mi punto de vista o de mi experiencia. De antes fue de echar un poco de agua en el suelo para que no se levantara alcohol. Sí. Y, pues, ahora tenemos ese lujo, ¿verdad? Sí. Gracias a los suscriptores. Y, pues, primeramente a Dios, ¿verdad? Que tenemos un bonito techo. Así es. Pero bueno, vamos a seguir aquí mostrándoles. Aquí ya está, en los cuartos ya está todo, todo terminado. Ahorita el albandil está haciendo lo que es la parte del baño. Hoy van a sentar de una vez en la taja sanitaria, ¿usted? No, después del año. Pero se los dejan en el espacio. Sí, se los dejan en el espacio. ¿Sobre el albandil o en la taja, o? O antes. Sí, como eso lleva unos tornillos. Ah. Así abajo. Unos tornillos ahí se... O sea... Él está haciendo sus cortes. Ajá. Lleva cemento y lleva... O sea, lleva... Teva mix y lleva... Los... Los pernos. Ajá. Pero van encima del cerámico. Mmm. Se puede poner debajo porque es muy enterrado. Más bachito. Hay que agacharte mucho. Ajá. O sea, vas a quedar... Así es. Así lo quiero. Uno quiere quedar así. Así es cuando uno va a Monterrico. Ajá. La casa así, la verdad. ¿Sobre sueños? No. ¿A la amiga de qué? California. No. ¿La que puso el piso? Ah, la salvadoreña. La que tiene. Sí. Los ángeles. Los ángeles. Dice mi mamá. Damiancito. 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 Vos sos millonario. Mira tu casa. Pero ni una de la familia ha tenido esa casa así. Es bien elegante. Por el piso. Sí. Está muy bonita. Y no... Nunca la verdad. Nunca esperaba de tener una gran casa. Pero gracias a los suscriptores va. Y al canal de ustedes. Si no fuera por el canal también no nos conocieran. Lo que yo digo verdad es que como es de que uno pide y no se espera de lo que Dios tiene para uno. Sí. Sí la verdad. Si no... En ese tiempo ustedes pidieron ayuda para la salud de Damián. Sí era para... Y gracias a Dios pues se les ayudó, se les está ayudando. Y pues hasta hoy día se está llevando a cabo lo que es su casa. Sí. Yo por la salud de Damián fue el que le hablé a Charly pero nunca llegué a pensar de que iba a construir casa. Y cuando... Dios lo sorprendió de esta forma. Sí. O lo estás sorprendiendo porque... No, incluso cuando le dije a mi esposa de que iban a tirar el piso. Yo creo que el rústico le digo por el Damiáncito. Entonces uno fue rústico. Pero nunca pensé de que iban a ponerle cerámica. Nunca pensé de que iban a ponerle... Una vez en la locura de nosotros con mi esposa sí bien nos pensaba. Le dije, si lo dejarían rústico ya sea por pieza van a comprar la cerámica le dije. Pero cuando vimos otro de que iban a ponerle... Fue como un decir y se cumplió. Sí. Ajá y se cumplió. Entonces ahí podemos decir verdad que somos bendecidos por lo que Dios está haciendo acá en el canal. Y mayormente con la familia de Damián. Por lo que se ha logrado. Sí. Porque la meta era la salud de Damián. Y mire ahora. Se está llevando la salud de Damián. Se está llevando un techo de Damián. Se está llevando la alimentación de Damián. ¿Verdad? Sí. Se está llevando todo en conjunto ¿Verdad? Sí. Y como platicábamos nosotros con los patojos ¿Verdad? Que hay personas que se les construyen sus casas pero a veces no suelen valorarlas ¿Verdad? En el tema de la limpieza. Que mantienen las paredes todas manchadas, todas sucias, las casas todas desordenadas ¿Verdad? Pero esperamos de que acá no sea esa excepción ¿Verdad? De que mantengan la casa así nítida con el piso así bien bonito ¿Verdad? Porque este piso si lo vas a mantener sucio, lleno de tierra se te va a rayar ¿Verdad? Cuando ya está atrasada mejor le ayudo para no dejar la casa. Para que se mantenga limpio ¿Verdad? Sí porque se ha visto un zoranchito que lo mantienen así bien limpito ¿Verdad? Como decimos en una cuevita pero limpio. Sí. Como digo la pobreza puede ser una cosa ¿Verdad? Pero la chuquesa puede ser otra cosa ¿Verdad? No ser uno limpio y toda la onda ¿Verdad? Bueno pues entonces nosotros cualquier cosa nosotros vamos a estar dejándoles acá a ver a los suscriptores y pues esperen el siguiente video. Nos vemos. Nos vemos.